Buenas, bienvenidos a mi canal, tarot de hoy soy Luna, gracias por estar aquí, por apoyar el canal, vamos a ver que nos dicen el tarot para el día de hoy, si el mensaje no es para ti, déjalo fluir, estoy listo, preparado, para hacer esta lectura, vamos a dejar fluir tu energía, a ver que nos dicen las cartas. A ver, bueno, mira, algo has dejado atrás, algo dejaste atrás, querés ver un nuevo comienzo de algo, estás preparado para recibir todas, cosas buenas, estás en un momento de que estás preparado pero no sabes si tomar la decisión o no, de dejar todo, de empezar algo nuevo, estás ahí como que no sabes bien qué hacer, en el amor si estás solo, sola, hay algo para ti, algo que te llega, pero vos estás como, no sabes si arriesgarte, si no arriesgarte, vamos a ver qué más sale. Tú fuiste una persona que recibiste mucha miseria, como que diste mucho, diste mucho, recibiste poco, eso como que te lastimó, te dejó bastante desconfiado, te dejó, como que te dejó sin crear en los demás. Acá me dice eso, pero me dice que tú tenés la fuerza, tú tenés la fuerza para volver a estar bien, para volver a crear, para volver a arriesgarte, porque para arriesgarte, acá dice que tú querés arriesgarte, pero estás como que con un pie atrás, como incrédulo de todo, pero vamos a ver qué sigo diciendo. Alguien muy sabio llega a tu vida, llega alguien sabio, alguien, algo relacionado al dinero me está hablando acá, no sé si estás en algún proyecto, puede ser en tu trabajo, en proyectos, en algo, algo me llega, algo bueno para ti, pero ¿qué pasa? Algo que tú estás con muchas cargas, tú venís ya con muchas cargas, eso es lo que tranca, eso es lo que tranca tu energía, porque tú tenés la fuerza de todo, acá ya me dice, tenés la fuerza, tenés las ganas, tenés todo para salir adelante de esa situación que estás pasando. Pero ¿qué pasa? Tú, con todas tus cargas, con traiciones, como que quisiste valgar todo y quedaste ahí, que sí o que no, tú no te animás a dar el paso. Pero está ahí, está ahí, algo relacionado al dinero. Vamos a ver, mira acá, algo relacionado al dinero, tal vez. Ahora, mira acá, yo no sé si tú estás en pareja, si tú no estás en pareja, viene algo ahí, viene algo, viene algo, pero no lo lleves tan en serio, porque es algo más para pasar el momento, algo para pasar el rato, va a ser algo bueno, algo divertido, pero no lo tomes tan en serio. ¿Por qué es eso? Va a ser eso, él va a venir, pero va a venir con ese sentido de pasar un rato contigo, no es un amor para siempre, no es que van a estar juntos. Entonces, vos tómalo con calma, no te ríes con todo, no te tires con todo, porque no va a ser así. Y va a haber algún tipo de traición, algo, tú vas a descubrir algo, mira, mira lo que me salió acá. Algún tipo de traición, ojo, no puede ser solo en lo sentimental, puede ser en tu trabajo, en tu círculo de amigos, familiar, algo, algún tipo de traición tú vas a descubrir. De alguien bastante cercano a ti, diría, bastante cercano a ti, que está ahí, está, viste, pero tú vas a descubrir la traición. Mira, la traición, te diría que esa traición no vas a demorar mucho en descubrirla. Y como que tú ya sentís, tú ya sabes más o menos quién es esa persona, tú ya intuís eso, pero vas a ver que vas a descubrir esa traición. Mira acá, tú estás trabajando mucho, estás trabajando mucho por lo que querés, mucho. Y vas a ver el resultado de eso, tú vas a ver el resultado, acá me sale el rey de copas, es decir, llega algo, llega algo, como te dije anteriormente, llega algo relacionado al amor, pero no que sea el amor de tu vida. Es algo para pasar un rato, algo que tú no te ilusiones mucho, tienes que dejarlo fluir, vivir el momento y tratar de no ilusionarte porque no es un amor para toda la vida. Y veo que tú estás trabajando en eso también. Mira, de nuevo, las copas, eso alguien que llega, alguien que llega a tu vida, pero vos pasas el rato, vos pasas el rato porque vos sos una persona muy de ilusionarte y no es así. Mira que me sale acá, algo se está gestando en tu vida, puede ser a nivel económico, en el trabajo, en el amor, pero tú tenés que dejarlo fluir y verlo, no llegar y arriesgarte del todo. Tenés que ir de a poco viendo si te sirve o no te sirve porque tú ya pasaste por muchas cosas, tú ya superaste muchas cosas, grandes decisiones tenés que tomar y no podés postergarlas. Tú estás frenando tu energía de pensar, 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 pero tú tenés que pensar, sí, pero arriesgarte un poquito y ver bien las personas, en qué te estás metiendo. Vamos a ver, porque como te decía, de tanto pensar, pensar en las noches, en las noches tú la estás pasando mal, porque en las noches es lo que te viene todo, viene el insomnio, viene alguien y tú sos una persona muy segura, una persona que le gusta tener todo bien, una persona que lucha por lo suyo, que no acepta fallar. Pero no es así, no es así porque vos tenés que ir arriesgando, vos tenés que dejar la energía fluir, tenés que dejarte vivir. Mira. Vamos a ver. Tú estás con los ojos vendados, ese es usted. Es lo que él te decía, dejar fluir. Vos pensás, pensás, está bien en pensar, pero viví un poco, viví un poco. No quiere decir que tú no puedas vivir, la cosa es que no te arriesgues, no te entregues del todo, porque vos podés conquistar el mundo. Podés conquistar todo lo que quieras, solamente tenés que dejar fluir tu energía. Mira. Vamos a seguir tirando. El diablo, vamos a ver qué me dice. Mira. No, no es algo malo, no es algo malo, se viene algo bueno para ti. Mira, el rey de vasos, la templanza. Es decir, tú vas a conquistar todo lo que tú te propongas. Tenés que tener fe en ti y creer en ti. Porque la templanza llega, ves que tú pasas por todo lo que te, ya lo te dije, tú tenés que confiar en ti, creer en ti y vas a lograr todo lo que te propongas. Es una persona muy sabia. La persona que está acostumbrada a resolver todo sola, todo sola. Tenés mucha sabiduría y eso te va a llevar muy lejos. Aunque tú sientas la desconfianza, te va a llevar muy lejos. Vamos a ver una carta más. Mira acá. Eso me quiere decir que todo lo que tú te propongas va a salir. ¿Viste? Todo lo que tú, tú seguís trabajando en lo tuyo. Tú seguís, solo dejá de ser un poco desconfiada. Porque no adelanta. Eso sí, tú no te olvides que alguien alrededor tuyo te va a traicionar. Y tú ya, por lo que siento acá, tú ya sabes bien en la persona. Pero todavía no descubriste. Ah, vamos a tirar una más. Y me siguen apareciendo las copas. Es decir, algo va, algo va a suceder para ti. Te llega el amor. Tú trata de dejarte llevar. No ser tan racional. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y ahí tú me vas a decir cómo te fue, cómo no te fue. Pero la cosa está en dejarte llevar. Bueno, les agradezco que estén aquí. Muchas gracias por apoyar el canal. En breve nos volveremos a ver.